¿Qué es la actividad física para las mujeres? ¿Qué es la actividad física para las mujeres? Tenemos de las 18 a las 21 a 30 horas acá en el predio, de lunes a jueves y los viernes tenemos también los mismos entrenamientos pero más localizados, lo que es de 10 a 11 y media, que algunos días los vamos a dar acá en el predio y otros días en la pista de atletismo. También lo que tenemos para este año es continuar con natación, bueno, ya tenemos todos los cupos ocupados. Como vimos el año pasado con Mauri que fue buena la aceptación y tuvimos convocatoria y le hace tanto bien a los chicos, decimos ampliar a dos días más y que vamos a hacer cuatro estímulos semanales, de lunes a jueves, de 16 a 16.50, con el Club Alma Fuerte, donde también se realizó un convenio, como comentaba Mauricio, con el Club Alma Fuerte también. Y la idea es de compartir con todas las instituciones, llegar a todas, es por eso que también hicimos siempre un acuerdo y estamos relacionados con todas las instituciones, en este caso con las escuelas, donde vamos a continuar con el programa que tenemos de charlas, ya las escuelas, ya está hecho el ejercicio, saben que tenemos charlas, entonces bueno, ya tenemos programados y ya vamos a acusar las invitaciones. La primera parte del año la vamos a hacer lo que es educación vial, que es toda la parte de prevención, vamos a trabajar sobre la responsabilidad civil y penal también, sobre las señales de tránsito, sobre las normas de tránsito y también sobre la seguridad vial, que eso lo va a dar el juez de falta, Fernando Rodríguez. Van a ser en todas las escuelas secundarias, públicas y privadas, y en todos los sextos y séptimos grados. Luego va a ser en la segunda parte del año la charla sobre el liderazgo, que la va a dar nuestro intendente, que nosotros lo que vemos es importante, que bueno, de la que es la persona más importante en este caso de nuestra localidad, que sería el que más responsabilidad tiene la localidad, es llevar y transmitirle a nuestros adolescentes qué es ser responsable, cómo trabaja un líder, cómo trabaja con los grupos, cómo se puede, cómo se organiza una institución, cómo se organiza un estado, y bueno, para que los chicos tomen estas palabras y las vivencias y cómo fueron desarrollándose de una persona que, bueno, tiene vasta experiencia y tiene para mostrar de qué se trata. Así que bueno, vamos a estar en todas las escuelas secundarias también, en la tercera parte del año vamos a estar con lo que es la alimentación, con una profesional también que ya viene trabajando con nosotros hace tiempo, y bueno, lo que vamos a trabajar este año, ya venimos trabajando hace muchos años, siempre una temática diferente, bueno, este año nos toca lo que es, cómo es la alimentación en las distintas estaciones del año, que no es la misma, y bueno, ahí nos vamos a poder incorporar nuevos conocimientos de qué manera y cómo influye la alimentación en nuestro organismo cuando hay muchas calorías o menos, bueno, la profesional está muy capacitada, y bueno, creemos que es fundamental para nuestros adolescentes y nuestros niños que incorporen esta información, que la vamos a dar igual en sexto y séptimo grado y en las escuelas secundarias, y vamos a finalizar la cuarta parte del año con lo que es prevención y salud, que también es una profesional que trabaja con nosotros, este año va a estar Graciela Pichini, que vamos a transmitir a los chicos cuál es la importancia de hacerse controles, porque por ahí creemos, porque somos jóvenes, no necesitamos, pero sí, es fundamental saber cómo está nuestro organismo para poder funcionar y cómo prevenir enfermedades futuras, así que estamos ya en la última parte de la organización y ya están saliendo las alimentaciones, así que bueno, también estamos muy contentos por eso.